Con una gran sonrisa, te invito a conocerte, a tener las herramientas que necesitas en tu día a día, por medio del calendario maya. Hoy es 5 etsnaf, el día de cortar lo negativo. En el 5 tenemos los cuatro elementos y al centro nuestro corazón, conectando con todas las cosas, con todos los seres, con quién, con quiénes necesitas conectar hoy. Y el snaf nos invita a protegernos, a utilizar nuestras manos como si fueran cuchillos de obsidiana y cortar toda la energía negativa que está a nuestro alrededor. El sentir, la intuición, el sexto sentido, son herramientas que tenemos para protegernos. Que este hermoso jaguar nos ayude a sacar esta energía femenina que todos poseemos. Intuición, conexión, sexto sentido. Es momento de... ¿Que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón?